Música Muy buenas a todos, como dicen que de vaso era 202 y el día de hoy les acerco un dato muy poco conocido sobre el misil aire-aire de fabricación nacional A fines de los años 60 y dada la dificultad para los países de segundo orden de hacerse de material misilístico aire-aire la Armada Argentina encara un ambicioso proyecto de diseñar y fabricar uno en forma local Para tal fin, un reducido número de oficiales fueron destinados en el exterior con el objetivo de interiorizarse en las nuevas tecnologías De este interés, la aviación naval argentina formula los requerimientos que dieron lugar a dos proyectos, por un lado el misil aire-aire y por el otro aire-superficie siendo seleccionada para tal desarrollo a la ya experimentada CITEFA El desarrollo del primer proyecto fue conocido simplemente como Proyecto Aire-Aire cuyo trabajo fue encomendado a cuatro oficiales y un ex ingeniero de Matra El sensor de guía de este nuevo misil sería un cabezal de búsqueda IR y estaba inspirado en el AIM-9B Sidewinder del cual se tenía vasta experiencia ya que eran la dotación de los A-4Q de la Armada Quizás lo particular de este misil era la extraña configuración de las aletas de control El dispositivo que lo transportaba y disparaba era el Aero 14B al cual se le había realizado nuevos soportes de desprendimiento Los trabajos no llegaron a ser constantes dados sucesivos contratiempos pudiendo recién, a mitad de 1971, realizar el disparo de misiles inertes desde el T-28P Fenec 0623-3A203 de la Armada Si bien las pruebas habían resultado seguitosas no se sabe a ciencia cierta las razones de la cancelación del mismo pero seguramente, y en base a muchos otros prometedores proyectos la falta de fondo debe ser una de ellas Quien sí tuvo mejor suerte fue el segundo proyecto el Aire-Superficie que evolucionaría como el Martín Pescador del cual les hablaré en un próximo video Y bueno gente, otro proyecto más que prometedor para esos años y de los cientos que han quedado en el camino ya sea por presiones externas impericias propias o falta de inversión cosas que va a ser